Hola, soy Mauri Pinticlop, un joven maipucino, tengo 29 años, soy economista. Hoy tengo la gran tarea y el desafío de encarzar la lista de concejales de la lista 300 del Frente Cambio a Mendoza, acompañando a Néstor Majul como candidato a intendente, y a Rodolfo Suárez y Mario Betten en la fórmula de gobernador y vice. Somos un equipo, el equipo del gobernador Alfredo Cornejo. Es por eso que este 29 de septiembre le pedimos a todos los maipucinos y a todas las maipucinas que nos acompañen para revalidar la gestión provincial y darle una continuidad a esta gestión que nos devolvió la calidad institucional, puso de pie una provincia que estaba en llamas y le dio las grandes transformaciones. Eso mismo queremos hacer en Maipú, demostrar que un Maipú mejor es posible, demostrar que las grandes transformaciones se pueden dar, que los maipucinos y las maipucinas nos vean como una alternativa y nos den esa cuota de confianza para que podamos, junto al gobernador y al próximo gobernador, dar las grandes transformaciones en el departamento a lo largo y ancho, sin distinción de distritos, pero a que todos los maipucinos y las maipucinas tengan una mejor calidad de vida y un mejor departamento para disfrutar. ¡Gracias!